hola mis amores bienvenidos a una nueva reseña de perfume nos vamos a la casa de alexandre jota el cual nos presenta el perfume mandarín sultán aquí lo tenemos esta casa de perfumería hace unas presentaciones de sus perfumes realmente preciosas ya no sólo las cajas que mirar que en este caso y eso que es de 30 mililitros viene en un formato pero bien bien presentado no que muchas veces cuando compramos el tamaño de 30 mililitros nos lo ponen en una cajita de una presentación de inferior calidad aquí no mirad que nos viene una caja sólida que además viene cubierta de tela y este es el perfume que como os decía que presentaciones más bonitas no sólo de la caja sino también del propio perfume todos sus perfumes tienen una línea que es decorativa esto es metalizado de acuerdo lo que hace también que los frascos sean más ligeros al ser de metal y bueno pues fijaros la presentación tan bonita y eso que está desde 30 mililitros pero tendrías que ver los grandes e incluso tienen sed y cajas especiales tamaños pequeños tienen de todo todo muy bonito para que no solamente el perfume sino que también esa presentación sea atractiva a la vista también esas presentaciones de lujo y aquí tenemos mandarín son tan en que os voy a leer las notas y lo comentamos este perfume es del año 2016 de la familia cítrica con notas de salida de mandarina bergamota y limón notas de corazón neroli almendra flor de azahar de naranjo y limón y notas de fondo madera de cachemir ron ámbar almizcle sándalo y azafrán perfume o de parfum con una intensidad alta la primera hora y luego se nos queda en una intensidad media alrededor de 7 a 8 horas en distintas páginas de opinión he leído distintas opiniones con respecto a la duración de este perfume pero más o menos entre las 7 y 8 horas la duración media pero luego como siempre es cuestión de la experiencia personal de cada uno y es que aunque nos dicen que es de la familia cítrica casi casi le añadiríamos oriental a esa parte cítrica y este aroma comienza así con una parte cítrica nada más ponértelo vas a oler a ese cítrico donde por supuesto predomina la naranja es una parte muy importante de este perfume pero ya desde el momento en el que inicias esos aromas empiezas a notar que aquí entre medias de la naranja tiene esos toques amaderados esos toques especiados que ya van a jugar desde el inicio olfativo de este perfume en este inicio tan cítrico fresco si es verdad que además vamos a tener una intensidad grande y una estela muy buena ya que estos cítricos sobre todo para temporada de otoño de primavera verano perdón este cítrico se va a evaporar y te va a dar una impresión más grande de lo que es el aroma los toques del neroli se juntan con la parte de la naranja que le dan ese toque de flor blanca tan bonito delicado y especial pero cuidado que como te digo este perfume no es solamente cítrico es cítrico oriental en cuanto su aroma seca y se va evaporando un poquito la parte más cítrica nos vamos a ir encontrando con el cuerpo del perfume donde nos encontramos esos aromas con toquecitos amaderados especiados gracias a la parte de la azafrán el sándalo ligeros toques de ámbar y por supuesto ese toque de ron es como si en la parte baja de una gelatina de naranja nos fuéramos a encontrar una parte más cálida especiada como algo muy rico y cálido dentro de un mundo de maderas ámbar y azafrán y en ese momento ese carácter cítrico que nos hemos encontrado al principio pero cuidado que un cítrico con muchas texturas pero enseguida va anocheciendo en el perfume y te encuentras todo un mundo de aromas delicioso cálido sensual exótico dentro de este aroma y hace que como os digo personas incluso que los aromas cítricos no sean vuestro vuestra familia olfativa favorita para nada porque precisamente es que puedes disfrutar de un mundo cítrico pero con muchas texturas sensaciones y aromas diferentes dentro de este perfume aroma completamente unisex ya que dentro de lo que son estas sensaciones olfativas es simple y llanamente para personas que les guste la unión de los tonos cítricos maderas y tonos especiados más que de muchas muchas especias es el azafrán el ámbar y ese toquecito de ron es distinto es especial porque como siempre vemos en lo que es el mundo de la perfumería nicho este no es excesivamente oriental no tiene unas maderas pesadas no es un mundo lleno de especias pesado sino que podríamos decir que este perfume tiene un pie entre oriente y occidente que termina siendo muy agradable pero siempre para personas que quieran descubrir un poquito esos aromas orientales de los que dispone y en ese sentido hace que sea un perfume unisex simplemente para aquellas personas que les guste aprender y descubrir nuevos aromas sin más quien lo ame yo en mi modo personal tengo que deciros que ya sabéis lo que me conocéis que no me gustan los perfumes excesivamente cítricos de principio a fin que solamente huelen a limón o a bergamota todo el tiempo y no te dejan disfrutar de otros aromas y sin embargo este perfume hace que pueda disfrutar precisamente y la sorpresa que me llevo con este perfume es precisamente que enseguida tras los cítricos empiezas a descubrir todo un mundo de aromas que hace que sea un perfume cítrico especial distinto y lleno de aromas y texturas por eso realmente este perfume me ha conquistado pero por supuesto ya sabéis que este tipo de perfumes lo importante es que tengáis en cuenta sus aromas vuestros gustos personales y si es posible llegar a probarlo antes de comprarlo amigos abajo en la cajita de descripción os voy a dejar alguna página donde podemos encontrar los perfumes de alexandre jota los cuales podemos descubrir tanto este como otros muchos más os lo dejaré por abajo en la cajita de descripción y juntos seguiremos descubriendo conoces este perfume pues cuéntame si lo has probado si te ha gustado mucho o no te ha gustado nada que aquí tu opinión es muy importante un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós